Hola, bienvenidos a La Coca. Hoy les voy a enseñar a hacer un pollo barbecue con ensalada. Quédate hasta el final y te daremos un tip de cocina. Comenzamos preparando la salsa barbecue. Tenemos en una olla caliente, vamos a poner una cucharada de salsa inglesa, una cucharada de jugo de naranja, una cucharada de miel, dos cucharadas de salsa napolitana, una cucharada de mostazadillo y mezclamos. Agregamos pimienta al gusto. Mezclamos y cocinamos aproximadamente durante 5 minutos. Sellamos el pollo en un sartén caliente y le agregamos la salsa. Ponemos un poco de aceite de oliva en el sartén. Agregamos media pechuga de pollo. Le ponemos pimienta, sal y tapas. Para nuestra ensalada, cortamos espinaca. La cortamos en tiritas. Vamos a hacer un rollito. Ahora cortamos rábano. Después de cocinar nuestro pollo, agregamos la salsa en el sartén. Rallamos una zanahoria. Nuestro aderezo para la ensalada es a base de mayonesa. Tenemos una mayonesa, vamos a agregarle un poquito de sal, pimienta al gusto, el zumo de un limón, y mezclamos. Agregamos el aderezo a la ensalada y mezclamos. Y listo, eso es todo. Ahora armemos nuestra coca. Para que puedas organizar mejor la comida de tu semana, te recomiendo porcionar la carne y el pollo cada bolsita con lo que vas a usar y luego la congelas.